Bienvenidos a otro fascinante video en nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades del océano para descubrir algunas de las criaturas más sorprendentes del planeta, los tiburones. Estos magníficos depredadores han existido por más de 400 millones de años, mucho antes que los dinosaurios, y están llenos de secretos increíbles. ¿Estás listo para conocer 10 datos curiosos que te dejarán sin aliento? Vamos a ello. Los tiburones son fósiles vivientes. ¿Sabías que los tiburones son verdaderos fósiles vivientes? Han existido en nuestro planeta durante más de 400 millones de años. Eso significa que nadaban en los océanos mucho antes que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Lo sorprendente es que, a lo largo de todo ese tiempo, han cambiado muy poco. Esto demuestra lo bien adaptados que están a su entorno. Pueden detectar una gota de sangre a kilómetros de distancia. Los tiburones tienen un sentido del olfato increíblemente agudo. De hecho, pueden detectar una gota de sangre diluida en el agua desde varios kilómetros de distancia. Esto es posible gracias a las fosas nasales que tienen en ambos lados de su cabeza, lo que les permite rastrear a sus presas con una precisión asombrosa. Los tiburones no tienen huesos. Este dato te sorprenderá, los tiburones no tienen huesos. En lugar de un esqueleto óseo, su estructura está compuesta por cartílago, el mismo material que se encuentra en nuestras orejas y nariz. Esto hace que sean mucho más ligeros y ágiles en el agua. Algunos tiburones pueden brillar en la oscuridad. Algunos tiburones tienen la habilidad de bioluminiscencia, lo que significa que pueden brillar en la oscuridad. Esto es particularmente común en especies de aguas profundas, como el tiburón linterna. Estos tiburones usan su luz para camuflarse con la luz que filtra desde arriba o para atraer a sus presas. Es como tener su propia linterna incorporada. El tiburón más rápido del océano. El tiburón maco de aleta corta es el más rápido de todos los tiburones, y de hecho, es uno de los peces más rápidos del océano. Puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Su cuerpo aerodinámico y su poderosa musculatura le permiten realizar increíbles persecuciones. Los tiburones tienen una «sexta» sensación. Además de los cinco sentidos que compartimos, los tiburones tienen un sexto sentido llamado «electrorrecepción». Esto les permite detectar los campos eléctricos generados por otros animales, incluso cuando están enterrados en la arena. Gracias a esto, los tiburones pueden encontrar presas ocultas o incluso rastrear criaturas en total oscuridad. Pueden tener hasta 30.000 dientes en su vida. Los tiburones están constantemente perdiendo y reemplazando sus dientes. A lo largo de su vida, pueden tener hasta 30.000 dientes diferentes. Sus mandíbulas están diseñadas para que los dientes nuevos se muevan hacia adelante como en una cinta transportadora, lo que les asegura siempre tener un afilado set de herramientas para cazar. Los tiburones blancos saltan fuera del agua para cazar. Los tiburones blancos, que pueden alcanzar hasta 6 metros de longitud, a veces saltan completamente fuera del agua para atrapar a sus presas. Este comportamiento, conocido como «obreaching», es un espectáculo impresionante y demuestra la potencia y agilidad de estos gigantes marinos. Los tiburones pueden vivir mucho tiempo. Aunque muchos tiburones tienen una vida relativamente corta, algunas especies, como el tiburón de Groenlandia, pueden vivir más de 400 años. Esto lo convierte en el vertebrado más longevo conocido en el planeta. Estos tiburones viven en aguas extremadamente frías y se mueven a un ritmo muy lento, lo que puede contribuir a su impresionante longevidad. Los tiburones son vitales para la salud del océano. Por último, pero no menos importante, los tiburones juegan un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Como depredadores tope, regulan la población de otras especies, lo que ayuda a mantener la salud del océano. Sin los tiburones, los ecosistemas marinos podrían colapsar, afectando no solo a la vida marina, sino también a los seres humanos. Y ahí lo tienes, 10 datos fascinantes sobre los tiburones que te hacen verlos bajo una nueva luz. Estos majestuosos animales no solo son temibles cazadores, sino también guardianes vitales de nuestros océanos. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte para más contenido fascinante, y deja en los comentarios cuál de estos datos te sorprendió más. Hasta la próxima inmersión en el mundo de las curiosidades.